hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar hoy quiero contarles cómo perdí 40 libras de sobrepeso con la dieta ketogenic diet o la dieta cetogénica yo la conozco hace como unos 6 años pero no quise seguirla porque en aquel tiempo había mucha controversia hasta como dos años después en el consultorio del doctor él me recomendó este tipo de dieta entonces me dio un poquito como más de confianza la empecé a hacer y como en unos cuatro meses y medio 5 bajé los 40 libras y estaba tan delgada que todo el mundo me decía sandy no aumenta un poquito así que aumente un poquito más a 139 libras me quedé así por unos tres años más o menos así que ahora me puse otra vez y he nombrado esto en algunos vídeos tengo un canal de blogs así que me han bombardeado con muchísimas preguntas y quiero con imágenes y con todo aclararles muchas preguntas que tienen ustedes así que si te interesa el vídeo sigue viéndolo hasta el final de qué se trata la dieta cetogénica o quirogenic diet como tú la quieras llamar esta es una dieta alta en grasa baja en carbohidratos en otras palabras es reducir el consumo de carbohidratos como los arroces las pastas los postres los azúcares los granos etcétera de esta manera vas a poner el cuerpo a producir que tones esto se llama estar en estado de que tosis pero no le tengas miedo a esto no te preocupes que no te va a pasar nada esto es normal ahora tu cuerpo necesita energía para todo para caminar para lavarse la boca incluso para dormir entonces tu cuerpo ahorita está trabajando de la siguiente manera como tienes carbohidratos grasas proteínas en tu cuerpo lo que hace el cuerpo para tomar esa energía usa los carbohidratos los convierte en energía y eso es lo que usa pero deja acumulado en tu cuerpo todo lo otro por eso empezamos a engordar ahora si tú bajas todos esos carbohidratos el cuerpo es muy inteligente y lo que va a hacer es de donde como la energía de la grasa entonces por eso tienes tenemos que consumir alto en grasa pero no te preocupes por eso acuérdate que el cerebro está hecho de grasa y necesita grasa para poder funcionar entonces va a usar esa grasa para energía diaria lo que tú necesites hacer y va a derretir esa grasa la va a eliminar no vas a sufrir de colesterol de triglicéridos y de muchos problemas que sufre la gente cuáles son los beneficios de esta dieta yo le voy a contar los personales pérdida de peso saludable y eficaz más energía puedo controlar el apetito mejor y siento más claridad mental pero también hay otros beneficios menos riesgos de enfermedades cardiovasculares mejora la sensibilidad de la insulina y la reversión de la diabetes y disminuyen los triglicéridos cuáles efectos secundarios tiene esta dieta las dos primeras semanas vas a sentir un poco de dolor de cabeza pero esto es normal no te preocupes porque tu cuerpo se está apenas ajustando al nuevo estilo de cómo tomar la energía que necesita y lo segundo es el mal aliento bucal pero esto es bueno porque quiere decir que tu cuerpo está ya en ketosis así que no te preocupes por eso solamente ten mucho cuidado porque tú no te vas a dar cuenta pero la gente de alrededor sí y esto es solamente por un periodo cortico mientras tu cuerpo se adapta cuánto tiempo tardas en alcanzar el estado de ketosis alrededor de unas dos semanas recuerda que tu cuerpo tiene que eliminar todos esos carbohidratos que tenemos para qué es buena esta dieta por supuesto para las personas que quieren bajar de peso para las personas que sufren de diabetes que padecen de epilepsia de cáncer porque la célula cancerosa recuerden que se alimenta de glucosa al tú no alimentar esa célula entonces el cáncer para no que se lo quita pero para por eso aquí hay muchas clínicas que se dedican a la alimentación de las personas que padecen de cáncer pero en realidad esta dieta no es para todo el mundo tienes que consultar a tu médico porque hay personas que no toleran de pronto demasiada grasa o que no toleran comer mucho pollo mucha carne así que tienes que consultar tu médico o tú conocer tu cuerpo una pregunta que siempre nos hacemos porque no puedo dejar el dulce porque el azúcar es un 80% más adictivo que la cocaína por eso que queremos comer dulces hoy mañana y todos los días lo peor de todo es que las compañías lo saben y cuando tú vas al supermercado lo primero que tú ves son los postres las donas las galletas o cuando tú vas a pagar está lleno de los chocolates todos los dulces porque somos adictos al dulce cuáles son las proporciones adecuadas para comer al día con esta dieta bueno 75 por ciento deberían de ser grasas un 20 por ciento de proteínas y un 5 por ciento de carbohidratos yo por ejemplo para poder bajar de peso tengo que consumir más o menos de 20 a 30 gramos de carbohidratos pero conozco gente que puede consumir 70 gramos de carbohidratos y sigue bajando de peso cuáles carbohidratos podemos consumir podemos comer carbohidratos que no sean refinados como la espinaca los champiñones el brócoli el pepino el tomate la cebolla no consumamos carbohidratos que son refinados como los azúcares la miel los postres el pan el arroz bueno etcétera cuáles proteínas podemos consumir podemos comer tocineta carne de res pero asegúrate que sean de pacas que comieron pasto podemos comer pollo pero no pechuga sino el de la carne negra porque éste tiene más grasa y es lo que necesitamos que esos grasos huevos y pescado que podemos consumir de grasas aguacate aceite de oliva aceite de coco aceite de almendra mantequilla pero asegúrate que sea de vacas que fueron alimentadas también de grama y también hay otra mantequilla que se llama aquí esta mantequilla separa la parte grasosa de los sólidos lácteos es muy buena también para esta dieta y por último las nueces y las almendras debo de tomar agua con esta dieta si al menos unos 8 vasos de 8 onzas diario y que el primero sea en ayunas para que empiece a activar y a limpiar tu organismo tenemos que hacer ejercicio con esta dieta bueno no necesariamente porque vas a bajar de peso pero hazlo también por salud y al menos camina unos 30 minutos como unas 4 veces a la semana o hace alguna actividad porque va a mejorar tu salud debo de hacer ayuno intermitente mira no necesariamente yo nunca lo hice pero me han dicho que es muy bueno y yo quiero tratarlo personalmente así que ya les estaré contando cómo puedo medir el consumo de mis carbohidratos bueno cuando yo comencé tenía una aplicación que se llamaba my fitness pal que esta aplicación es gratuita la puedes bajar en tu celular y puedes poner las onzas de la comida que tú consumas y allí te va a decir exactamente los carbohidratos la grasa todo es muy bueno yo usé al principio esta aplicación actualmente ya no lo uso porque uno se va acostumbrando pero si la vas a necesitar también hay otro que se llama contador de carbohidratos cuánto tiempo me llevo perder el peso yo perdí 40 libras en cuatro meses y medio pero esto varía dependiendo de cada persona con esta dieta puedo darme un gustico el fin de semana comiendo un postre o arroz y mi respuesta es no porque te vas a salir de ketosis casi inmediatamente y para volver te va a tardar otra vez dos semanas puedo comer frutas no porque la fruta tiene azúcar mucha gente me ha preguntado pero es azúcar buena sí pero de todas maneras el cuerpo lo va a tratar igualmente que un azúcar regular como podemos aprender más acerca de esta dieta mira yo todo lo que aprendí ha sido en instagram facebook y youtube hay muchísimas recetas muchísima información te recomiendo al doctor frank suárez de metabolismo tv allí es donde yo he aprendido tanta cosa le tengo que dar crédito a él y también en facebook hay grupos de dietas cetogénicas para principiantes hay muchas personas que me han dicho que no pueden dejar de comer el arroz o el pan y les aseguro que sí si yo lo pude dejar ustedes también podemos reemplazarlo con la coliflor hay muchísimas recetas ricas también podemos hacer los pancakes bajos en carbohidratos incluso hay postres también podemos reemplazar el pan o pan integral haciéndolo con harina de almendra así que hay muchísimas opciones para poder reemplazar todos estos alimentos que por muchos años consumimos espero que te haya gustado muchísimo el vídeo recuerda que tengo otro canal que se llama savvy sandy blogs allí voy a compartir más recetas de esta dieta cetogénica o dieta cetogénica así que nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao